¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya. Me he visto las sensaciones. Pues carreras. Uff. Y se quise en mis cojones. O sea, Frank es tan gordo que se ha quedado tomando estas dos pichas. Ha pedido unos sentados porque dijo que no le llegaban los pichas. Día 3. Down. ¿Verdad? No. Ahora no podemos tomar la X sin ir a correr. Ahora no podemos meter la pata. De campeón del mundo de 3, ¿eh? Tres días aquí en Vipa. Y... Para... La medalla. Están todos. ¿Eh? Sí, es un carnal. El año que viene. El año que viene, tío.